Welcome brothers and sisters Esto es más que nada una actualización muy necesaria A el video que tengo sobre como subir tus covers a Spotify, iTunes, TikTok, etc, etc, etc Todas las plataformas digitales en general, de manera legal Y bueno, cuáles son los lineamientos que hay que seguir o que hay que saber Porque me di cuenta que me salté bastantes cosas en el primer video Y hoy vamos a hablar sobre esas cosas para poder resolver todas sus dudas Y al final de este video van a poder subir sus covers a Spotify Y van a poder tener ninguna complicación legal ni nada de eso Así que, pues quédense por aquí porque comenzamos Y bueno señores y señores, me gustaría empezar por la manera en la que pueden subir sus covers a Spotify Y luego luego nos vamos con los lineamientos y las normas que deben de seguir Pero primero, primero les quiero decir que lo que tienen que usar para subir sus covers a Spotify Es una página que se llama DistroKits Sumamente fácil de usar Es una plataforma maravillosa Yo llevo bastante tiempo usándola ya Consiste en una suscripción anual Que cuesta como 17 dólares Si es al año Pagan 17 dólares al año Y luego en esa página ustedes pueden subir sus canciones originales No tiene ningún costo subir sus canciones originales La cantidad que quieran y se quedan con el 100% de todas sus regalías En el caso de los covers, para subir covers cuesta 12 dólares al año Y la razón por la que cuesta 12 dólares al año es porque ellos buscan Ellos se dan a la tarea de solucionar todo el tema legal Con las licencias relacionadas al cover que están tratando ustedes de subir Por ejemplo, si ustedes quieren subir, no sé, la nueva rola de Dua Lipa Ustedes nada más ponen que hicieron el cover de Dua Lipa De Don't Start Now o lo que sea Ponen el autor de la canción Eso sí, tienen que buscar Quienes son los compositores, los autores de la letra de la canción Eso aparece en Google súper rápido Y si no, en Spotify están los créditos Si Dua Lipa la escribió, pues ponen a Dua Lipa Si la escribió John Mayer para Dua Lipa O quien sea, no sé, o sea, esos primeros nombres que me ocurrió Pues ponen el nombre del escritor de la canción O la persona que le pertenecen los derechos según Spotify Y luego ya tienen esa información La ponen ahí, llenan un formulario Está bastante sencillo Y lo que hace DistroKid es con esos 12 dólares Se encargan de, pues, poner una persona especializada En trabajar, en buscar todo lo necesario Para obtener esa licencia Y pagar todo lo que se necesite pagar por tener la licencia Y ustedes van a poder subir sus covers a Spotify Y solo van a tener que pagar, por así decirlo Por cada, por ejemplo, por cada stream Van a pagar un porcentaje que es 0.99, algo así Por ciento de cada venta O sea, es básicamente nada Es casi 1% de cada venta o de cada stream Y pues el resto de la regalía son 100%, 100% suya Ahora sí pasamos a la parte necesaria De saber que son las cosas que se pueden hacer Y las cosas que no se pueden hacer Acerca de los covers Y las cosas que se pueden subir Y cómo se pueden subir Primero que nada Esto es uno que me preguntaron un montón En el primer video De cómo subir sus covers a Spotify ¿Se puede utilizar la pista de karaoke? O la pista original del track Y ponerle tu voz Y eso, subirlo a Spotify O a las tiendas En DistroKid O realmente en cualquier plataforma de distribución No, no se puede La pista tiene que ser producción original suya O que ustedes se la hayan comprado A un productor Que haya hecho esa pista Utilizando, sí, las notas Y la esencia de la canción original Pero absolutamente ningún sonido Del máster original No pueden utilizar nada del sonido De la producción Que ustedes están tratando de subir Tiene que ser grabación original suya Y la pista tiene que ser una pista original Que ustedes hayan hecho O que hayan hecho para ustedes específicamente No una pista que hayan bajado de internet No un karaoke oficial Ni nada de eso Absolutamente nada de eso cuenta Pues ahí tienen esa parte Esa era una de las más importantes para mí de aclarar Que es una pregunta muy recurrente en ese video Siguiente tema Muy sumamente importante Remixes o cosas así parecidas No se pueden subir No es un remix No es una licencia para subir remix Si tú agarraste la vocal de ese tema Y produjiste toda una pista Increíble abajo de la vocal de ese tema No se puede subir Tendrías que quitarle la vocal O lo que podrías hacer es Regrabar esa vocal A un artista o tú mismo Grabando esa Cantando esa canción Con eso Sí pedir la licencia de cover Y subirla Como si fuera un cover En realidad es un cover remix Pero eso sí se puede hacer Espero me haya explicado bastante bien Siguiente pregunta Bastante recurrente Si quieren hacerle modificaciones A la letra No se puede hacer Está bastante específico En DistroKid Y pues las reglas son muy claras Modificar la letra Y tratar de conseguir la licencia de cover No es lo más sensato de hacer Lo más correcto de hacer Así que pues No se los recomiendo No estoy 100% claro En esa parte específica del tema Pero no creo A mi comprensión No se puede hacer No pueden modificar la letra Sí pueden Sin embargo Como les dije Agregarle un poco de sazón A la letra Y todavía Conseguir la licencia de cover Siguiente punto Muy importante En YouTube Si solo la planeas Subir a YouTube No necesitas Esa licencia YouTube Por sí solo Te puede detectar Si es un cover Y si no te lo detecta Te va a dejar monetizar El 100% De tu cover Y si sí te lo detecta Te va a poner una opción Para monetizar La mitad Para el artista Y la mitad Para ti La monetización Funciona Muy fácil No hay necesidad De hacer absolutamente nada Y ya si de plano No te deja monetizar No tienes que sacar Tu licencia de cover Porque probablemente Estás utilizando Algunos de los elementos De la canción original Y por eso No te está dejando Monetizar YouTube Si hiciste una versión Extremamente igual A la original Pero todo es producción tuya Entonces sí Saca la licencia de cover Y reclama tus propios derechos Sobre la música Que estás utilizando En tu cover O el video Que hiciste con cover En YouTube Creo hasta ahora Que eso aclara Bastante bien Las dudas Que tenían algunos de ustedes O algunas de las personas Que visiten este video Que lleguen a este video Creo que eso aclara Bastantes dudas Si tienen más Háganmela saber Y voy a volver a hacer Una actualización En el futuro DistroGit es muy sencillo De utilizar Y está el link Ahí abajo Si está el link Ahí abajo Por si quieren suscribirse Tengo un descuento Especial para ustedes Una cosita Es bastante Bastante cool Poder apoyarlos En todo lo que pueda La información está Para compartirse Yo soy Rolf Fird Nos vemos mañana ¡Gracias!